Hola que onda, bienvenidos una vez más a sus ideas, yo soy Susana Turralde y el día de hoy vamos a hacer cortinas de papel, crepe, papel china, entonces son super económicas, además son fáciles y se pueden adaptar a cualquier tipo de evento, por ejemplo un cumpleaños, un baby shower, una despedida de soltera, imagínenselo en sus tonos fáciles. Y pues vamos a comenzar con esta pared que tengo atrás que sé que les va a encantar. Para esta decoración vamos a necesitar papel crepe, es este como que se estira, viene doblado de esta manera y mide 50 centímetros por 2 metros. Lo primero que vamos a hacer es desenrollarlo totalmente y vamos a doblarlo a la mitad y después otra vez a la mitad. Nos quedará así y lo voy a volver a doblar a la mitad pero solo era para marcarle el doblez, lo desdoblo y corto por la mitad. Ahora tomando una de estas mitades voy a empezar a hacerle cortes por los lados más angostos, voy a hacer cortes que sean más o menos como del ancho de un dedo para que se hagan estas tiritas que le estoy haciendo a los lados. De largo más o menos es lo que dio mi tijera que son unos 8 centímetros y así es como nos debe de quedar ya terminada de cortar. Y al desenrollarlos así es como nos quedan estas tiras anchas de papel crepe que se ven muy lindas y super decorativas. Y así es como quedan los crepés pegados al techo que de esta manera quedan así lisos pero a nosotros nos falta darle las vueltas y eso. Lo pegué en el techo pero también falta pegarlo al piso y para esto pues nos faltó un tramo. Entonces aquí ya tengo pegamento y otro de estos tramos que hicimos con el crepé y pues lo único que hay que hacer es pegarlo. Como este es un papel muy ligero lo estoy pegando al techo con cinta transparente, nada más hay que presionar bien. Después doy las vueltas para que tenga como que este movimiento. Mi diseño tiene unas líneas lisas y otras que dan vuelta y al llegar al piso las pego con cinta para dejarlas bien fijas. También voy a agregar unas tiras más delgadas y para esto voy a tomar el papel crepé, esta vez en color plateado. Y voy a tomar medidas para poder hacer cuatro trozos del mismo tamaño. Ahora tomaré uno de estos trozos y por los lados que son más angostos por ahí comenzaré a hacer cortes. Igual que como lo hicimos con el anterior solamente que esta vez los cortes serán más pegaditos, más finitos. Y de hecho siguen siendo igual de profundos como de unos 7 centímetros de profundidad que esto va a hacer que estas barbitas tengan como más vuelo y como más movimiento. Vean, de esta manera es como deben quedar cuando los desenrollas. Y de una vez voy a aprovechar para pegarle el otro tramito de papel porque al parecer no me alcanzan dos metros para llegar de mi techo al piso. Entonces pues ya saben, nada más colocas un poco de pegamento en barra y le pegas el otro cacho. Ahora es turno de los papelitos plateados que se ven súper bonitos porque son más pequeños. Ustedes pueden hacer otros todavía más pequeños que de hecho entre más le pongan más bonito se va a ver. Así que si tienen tiempo sigan recortando. Voy a pegar estos. Y listo amigos, así es como queda esta pared de puro papel crepé que es muy económica y que además luce muchísimo. Para cualquier tipo de evento la puedes hacer. Imagínatela con tus colores favoritos o por ejemplo si es per un baby shower, no, pues con azul bajito, rosa bajito. Lo puedes adaptar a cualquier tipo de evento. A mí me encantó y pues los dejo con las tomas finales. Y la siguiente cortina de papel es esta súper colorida. A mí me encanta este arco iris que tiene la nube en la parte de arriba. Me parece súper bonita y me la imagino que la pueden usar como para una sesión de fotos de un bebé. ¿Qué tal de que cumple mes o que cumple un año? Se me hace padrísima. Yo aproveché para tomarme fotos con mi bebé Latusita. Ya saben, mi perrita está gigante. Sale muy hermosa. Y bueno, ahora les voy a contar cómo es que hice esta pared porque es muy, muy fácil. Para este también vamos a utilizar papel crepé. Que en este caso lo que vamos a hacer es sacarle primero una pestaña de papel porque como vamos a estar cortando unas tiras necesitamos que nuestras tiras tengan como una franja de donde se van a agarrar. Bueno, ya tenemos nuestra pestaña y ahora lo que vamos a hacer es dividirlo exactamente a la mitad. Como mide 50 centímetros vamos a marcar a los 25 y ahí vamos a cortar. Ahora voy a tomar una de estas mitades y lo que voy a hacer es marcar a cada 5 centímetros. ¿Para qué? Para recortar estas franjas y que nos queden con un ancho de 5 centímetros. Serán 5 franjas por cada mitad de papel. Recuerden que nuestra tijera debe cortar todas las capas del papel pero no debe llegar a la franja de arriba. No debe llegar hasta arriba porque si no se nos va a partir en varias tiritas. Y ahorita para ahorrar más tiempo y para que esto sea como más fácil lo vamos a dejar así de 5 en 5. Vamos a hacer esto con todos nuestros pliegos, con los colores que elegimos. Yo por ejemplo utilicé un pliego verde, uno azul, uno naranja, uno morado, uno rosa fusia, uno amarillo y uno rojo. De cada pliego me salieron dos cortinas y las tiritas estas quedan larguísimas como de 2 metros. Ahora voy a ir a mi pared donde la voy a colocar y primero voy a tomar unas medidas para que esta quede bien derechita. Para esto medí 1.90 de alto y marqué e hice una línea. Sobre ella es que voy a poner la cinta doble cara. Yo mido 1.70 y por eso me pareció esa una buena medida pero otra medida recomendable sería al 1.80 por ejemplo. Aquí todavía queda alto y se ve bonito porque además la nube le da un poco más de altura. Así que ustedes vean la altura y coloquen su cinta. Ahora tomaré cada color de cortina e iré pegando. Estoy utilizando una sobre la otra. O sea las que son del mismo color la pongo doble para que me dé como ese efecto de que tiene más papelitos y que tiene más profundidad. Pegando una en la parte inferior de la cinta y otra arriba para que quede una encima de la otra. Listo ya tenemos la cortina pegada. Fue más sencillo de lo que creí con esta cinta doble cara como que pum 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 pum. Y además nos sirve para saber nuestro nivel y que no nos quede chueco descuadrada. Pero igual tú puedes agarrar cada una de las cortinitas y pegarlo con cinta. Es muy fácil. Ahora a esta cortina le vamos a agregar un poquito de globo acá arriba para que simule ser una nube con su arco iris o como con su lluvia de colores. Así que hagámoslo. Ya que tenemos inflados nuestros pares, estos son de globo número 9, lo que vamos a hacer es amarrarlos en cuarteto. Nada más ahí les damos una enredadita y los vamos a poner en una rafia o en un hilo cáñamo, en cualquier tipo de cuartita que tú quieras amarrar tus globos. Con darle muchas vueltas van a quedar amarrados y fijos y pues esto hay que seguir haciendo con los demás juegos de globos. Y así es como nos queda una guirnalda de 60 globos número 9. La vamos a pegar a la pared y ahorita les voy a decir cómo para no utilizar clavos ni dañar la pared, la vamos a pegar con cinta. Aquí tengo mi rafia de un metro aproximadamente y lo que voy a hacer es dejarle una colita como de 5 centímetros y acá abajo voy a hacer un asterisco con cinta. Así, así y así. Y ya que escutimos el asterisco vamos a agarrar la colita que le dejamos, la hacemos hacia abajo y ahí ponemos otra cinta para que refuerce este y este se pueda jalar bien sin venirse. Y aquí le vamos a poner 4 de estos para yo nada más acercar mi guirnalda y enredar así a los globos y ahí ya queda bien fija. Así que vamos a poner los ojos. Yo les recomiendo primero amarrarla del centro para que les quede centrado porque si los pasamos a ahorrar de acá igual nos quedamos para allá, vamos para acá. Entonces, una vez que ya sabemos dónde va a quedar nuestra guirnalda, lo que vamos a hacer es jalarla rápida y enredarla entre los globos. Y así ya queda bien pegada. Ahora lo que voy a hacer es inflar algunos globos igual del número 9 pero un poquito más chiquitos para poner por aquí y por allá donde me haya quedado algún huequito y con eso ya queda lista esta cortina. Y así es como queda la nube después de ponerle varios globos con cinta, con rapia. Casi nos llevamos los 100 globos, todos son número 9, todos son blandos. Y en plan de luz de diferente tamaño es que logramos hacer la nube como más esponjosa poniéndole aquí y allá. Y pues este es el resultado. Vean qué bonita la cortina de colores. Ya a esta decoración le podemos agregar por ejemplo un banner, unas letras aquí al centro. Hasta pudiéramos agregar como estrellitas recortadas como que fueran cayendo acá o gotitas, por ejemplo diferentes figuritas y creo que eso no le vería mucho más la decoración. O la podemos hacer solo de los tonos que más nos gusten, no tiene que ser tan colorido. Imagínense con diferentes tipos de rosas, sería súper bonito. Así que seguimos. Para esta última cortina vamos a utilizar papel china y papel metálico. Como saben el papel china viene doblado de esta manera como en tercios. Y el último doblez como que no alcanza a llegar como exactamente al final. Le voy a poner una cinta transparente en la parte de arriba para que sea como que llegue hasta arriba. Ahora voy a medir a los lados 10 centímetros y marcaré. Pondré una marca también del otro lado a los 10 centímetros y después voy a doblar el papel justo a la mitad y voy a marcar en la parte de abajo para saber dónde es exactamente el medio. Ahí también voy a poner una marca y ahora voy a juntar ambas marcas. La que hice a los 10 centímetros hacia el centro y la del otro lado también hacia el centro para que se nos forme este triángulo y por aquí vamos a recortar. Ahora donde hice las marcas de los 10 centímetros voy a unir ambas marcas para marcar esta línea que será como mi tope. O sea hasta donde yo puedo llegar con mis tijeras ya que en la parte donde está el triángulo haré varias tiritas pero no debo de llegar hasta arriba sino hasta esta línea que marcamos. Los cortes que estoy haciendo son aproximadamente de un centímetro de ancho. La verdad los hice así como que con buen ojo pero si tú sientes que no es suficiente pues puedes marcar cada centímetro para que te queden exactamente de un centímetro cada rayita. Y así es como nos debe de quedar cada pieza de estas triangulares con barbitas y vamos a hacer lo mismo en todos los colores y todos los papeles que vayamos a utilizar. Cuando comencé a cortar el papel metálico me di cuenta que no tenía el mismo ancho que el papel china. Entonces lo que hice fue calcar el piquito, o sea el triángulo fue el que dejé exactamente igual, lo calqué tal cual como lo hice en el papel china. Y lo que disminuyó fue la franja de arriba y esto no hay ningún problema porque ya al acomodarlo es donde se va a desaparecer esta franja. Entonces en vez de quedarme de 10 centímetros más o menos me quedó de 6 centímetros. No hay ningún problema nada más hay que tener mucho cuidado de no llegar la tijera a cortar completamente el papel en dos porque necesitamos que quede pegado en una sola pieza. Así que manos a la obra a seguir recortando. Para pegar estas barbitas creo que lo más fácil sería poner como varias tiras de esta cinta doble cara y luego pegarla sobre ella. Pero a mí el día no me ayudó, era un día con muchísimo viento porque lo hice en la cochera, entonces estas barbitas andaban un poco locas. Fui colocando una al lado de la otra de abajo hacia arriba, me fui poniendo línea tras línea y luego al final donde veía como que hubo un hoyito que se veía la pared, ahí volvía a poner otro banderín, nada más levantaba los que ya estaban pegados y pegaba. La verdad es que pensé que eso se iba a notar, como que los parches y no se nota para nada. Entre más le pongas creo que se ve más bonito, entonces tú déjate llevar, inspírate. El caso es de que hay que ponerle ahora sí que mucho papel. Y listo, así es como queda esta cortina de barbitas. Me encantó cómo se ven las texturas combinadas, lo liso con lo brilloso y que ahorita hay como viento, entonces tienen ese movimiento que está súper padre. Nosotros lo vamos a usar para festejar el cumpleaños de mi papá. Y bueno, ahí les voy a dejar unas tomas. Esto también se puede combinar como con globos arriba o con estas otras ideas que les dejo aquí, que dicen otros videos. Y bueno, con esto llegamos al final del video. Espero que les haya gustado muchísimo. Ya saben que si hacen alguna de estas decoraciones me gustaría verlas, así que les dejo mis redes sociales. Estoy como Susana Iturralde en Instagram y como sus ideas en Facebook. Ya saben que ahí me pueden enviar sus fotos de sus creaciones. Y bueno, aquí terminamos. Ya saben que yo los quiero muchísimo y nos vemos muy pronto con más sus ideas. Bye! Bye!